Oye, deja de andar con skins comunes, tengo algo para ti, SkinClub, regala cajas gratis a sus usuarios, no pierdas la oportunidad, ve a SkinClub, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO, las mejores cajas, solo en SkinClub. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo del día de hoy vamos a abrir 50 paquetes de souvenir, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte, ¡let's go! Y ya estamos dentro del juego chicos y chicas, aquí veis de hecho que hoy ha empezado la fase de cuartos de final con ese N.I.P. Face y el Spirit Furia, pero nosotros en este momento vamos a abrir paquetes de souvenir, he comprado de todo un poco paquetes de Navi, de 9Z, de Imperial en ese partido contra Cloud9, vamos a ver si nos toca algo, como siempre, ya no sé cuántos paquetes de souvenir llevaremos, más de 200 sin lugar a dudas, esperando que vuelva a salir ese color rojo que tanto amamos chicos y chicas, y nada, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el Major, ¿no? Porque desgraciadamente chicos y chicas, nuestro Pick'em se estampó, como sabéis G2 no pudo ganar, y por lo tanto, colorín colorado, el Pick'em desgraciadamente se ha acabado, os pido disculpas, también quiero deciros que, bueno, pues lo que ha ocurrido en el Pick'em no tiene nada que ver con que, por ejemplo, ahora esté muchísimo más metido en Valoran, como vosotros sabéis, que lástima que Saug, la quiero, coño, simplemente God, ya lo sabéis, es una de las personas que lleva comentando CSGO más tiempo, muchísimos, muchísimos años, desde el 1.6 Andrinos, es uno de los cisternas más reconocidos de toda la escena de Counter-Strike, y luego yo, que evidentemente, siendo totalmente sincero, lo que veo de Counter-Strike son los eventos importantes, como ha sido el RMR, disculpa, la Catowise, etcétera, etcétera. Ha sido mala suerte, el 3-0 yo lo daba por imposible, la verdad, el 0-3 poniendo Imperial, yo creía que lo tenía asegurado, pero Imperial ha dado bastante más batalla de la que podía pensar, de hecho, desde aquí, o sea, enhorabuena a todo el equipo de Imperial, porque, bueno, lo de los 700.000 vivos de Gaules es una burrada, en el Major del Río de Janeiro, no quiero imaginarme lo que va a tener, más de un millón, desde luego, y nada, respecto al resto de equipos que han perdido, bueno, Vitality se enfrentó a Heroic, tenía ambos equipos, Cloud9 se pegó la estampada de la historia, Hobbit, dudo que estuviera para concentrarse demasiado por el tema, chicos y chicas, que si queréis lo comentamos aquí, el tema de Hobbit, hace unos años, cuando Hobbit no era tan conocido, bueno, pues lo típico, ¿no?, en un partido, se supone que él se dejaba en la ronda de pistolas, ¿qué pasaba?, que había gente que metía, que ganaba, o sea, que perdía el equipo de Hobbit la ronda de pistolas, y por lo tanto, ¡bien!, por fin me toca, está, ¡oh, jojito!, en APNavi, nada mal, estado, Minimalware, oye, la compro, y lo que os digo, básicamente se dejó ganar la ronda de pistolas, de hecho, se puede ver en el partido, si lo tenéis por YouTube, que hace cosas rarísimas, falla muchas balas y tal, por lo tanto, ha sido un excompañero el que lo ha denunciado, que lo sepáis, y nada, pues imagínate, puede que no juegue ya en su puta vida un Major, porque le van a banear de por vida, por Match Fishing, la gente que está baneada por Match Fishing, la mayoría es de por vida, y es una persona que ha ganado un Major, yo sinceramente pienso que la gente que ha logrado ser tan importante, a no ser que sea algo escandaloso, es intocable, ¿qué quiere decir eso?, que yo dudo que a Hobbit le pase nada, pero el miedo que tiene que tener, porque básicamente pierde toda su vida, chavales, de ser jugador profesional tier 1 a no poder jugar, o sea, podría jugar, creo, pero no en eventos de Valve, o sea, que ningún equipo tier 1 lo querría, ni de coña, complicada la situación de Hobbit, pero oye, si hizo lo que hizo, merece pagar su castigo, se ve en el vídeo que indica que es lo que os comento, oye, si no es así, pues que sea todo demostrado, o a lo mejor que le metan el castigo que era lo oportuno, y bueno, eso es lo de Cloud9 y lo de G2, yo creo que es sorpresa para todos, inexplicable, la verdad es que hayan caído en esta fase de leyendas, yo tenía muchísima fe, no sé, Monesi, Nico, después de lo que pasó en ese nuke contra Navi, yo creo que al juego le deben mucho, y no se ha dado, chicos, no se ha dado, pues oye, es lo que hay, voy a intentar luchar por esa medalla de oro, de hecho ya el pique nos lo subí junto a Andrino Seagot, y tocará resarcerse en Río de Janeiro, pero nada, simplemente como siempre espero de corazón que... es que me sabe mal, esto me sabe mal, cuando es oro me sabe fatal, porque al fin y al cabo hacéis caso a lo que nosotros decimos, y no todo sale como nosotros queremos, ¿no? Porque claro, a mí me encantaría que todos vosotros tuvierais un diamante. Espero que algunos no me hayáis hecho caso, por Dios, de hecho mucha gente me ha dicho, ¿por qué ponerse a Imperio N03? Yo he puesto a Bad New Eagles y por eso me he clasificado. Oye, bien hecho, bien hecho. Al fin y al cabo lo que nosotros decimos no es ley, ¿no? Podéis vosotros hacer los cambios que queráis, y en este caso, como digo, pues se ha dado así, me sabe súper mal, y nada, simplemente quería darles la disculpa en un vídeo más personal mientras abro paquetes souvenir. Respecto al tema de los paquetes souvenir, como os he estado diciendo, dudo que las skins suban de precio, chicos y chicas, yo creo que las skins souvenir van a ir hacia abajo, que no tienen firmas, o sea, la del anterior Major y en este, espero de corazón para el Río de Janeiro que vuelvan las firmas, o sea, sería algo que estaría súper guay, tío, porque es que pierde tanto sentido el tema de que no sea por firmas desde mi punto de vista, ¿eh? Lo que pasa es que este sistema yo creo que ya está tan instaurado que dudo que lo cambien. Vamos a ver, o sea, vamos a ver, porque os recuerdo, en agosto es el décimo aniversario de CSGO, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que puede ser que hagan algo, chicos y chicas, puede ser que hagan algo, y ahí estaremos esperando como titanes a que a lo mejor cambien cosas del juego, cambien algunas skins souvenir, y sean los packs muchísimo, muchísimo más tocho. De momento, dos azules que nos llevamos, en este caso del partido de Clownain Imperial, que, hostia, si me toca un arma de Imperial, los brasileños, chicos y chicas, oye, la gente que me maneja, maneja, me toca una de Imperial, le digo, oye, un pisito en Andorra, a ver si me lo puedes pagar, y a lo mejor, es que imagínate, una VP Hydra, ¿eh? No me quiero imaginar la cantidad de brasileños que están abriendo estos paquetes souvenir por Imperial, es que, daros cuenta que la última oportunidad de Fallen, FNX, Fair, etcétera, etcétera, cuando pierdan, colorín colorado, hasta aquí se ha acabado, y seguramente se retienen en Rio de Janeiro. Lo bueno es que tienen muchos puntos de RMR al quedar en este 2-3, por lo tanto, no deberían tener muchos problemas para clasificarse a ese Major, donde estará Furia, Espero, donde estará, por supuesto, Imperial y demás equipos. Pues chicos y chicas, sigue la debacle, fijaros, esto está más gris que mi futuro, o sea, tremendo lo de estos paquetes souvenir, pero yo creo que haré una última apertura el domingo, ese día de la gran final, a ver si tenemos suerte. Y con ello, acabamos el vídeo del día de hoy, espero de corazón que os haya gustado, si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros, y nos vemos mañana, con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!